Hola amiguitos, ¿cómo están? Saludos a todos, estamos en un parque en el Rock Creek Park de Washington DC Es segunda vez que hacemos un video de este lugar Pero es que de verdad es tan bonito lo que pasa aquí La energía es increíble, es todo positivo, la gente baila Hace diferentes actividades, entonces No está de más que se haga un segundo video de estas actividades Así que le vamos a mostrar un poco más de lo que se hace aquí en este parque En Washington DC Hay expresiones culturales, reuniones de percusión, circenses Y la gente hace su picnic también, como nosotros estamos haciendo aquí el día de hoy Estamos tomando cerveza, estamos comiendo coca-vita Adolfo hizo falafel hoy día, ¿se acordó de sus raíces árabes? Y hizo falafel, así que trajimos para acá para comer un poquito Nos quedan unos cuantos, porque llegamos y... Hecho de garbanzo Así que con una cervecita y unos falafel, unas almendras, algo para picotear, nos vinimos Así que de ahora en adelante les vamos a mostrar lo que están haciendo ahora en este momento aquí en este parque ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuánto sale el masaje aquí? Dólares en minuto. ¿A dólares en minuto? ¿Y tú voy a tener cuántos minutos? 20. ¿20 minutos? 20 dólares. Mínimo, ¿cierto? Para sentirlo. Oye, hace un calor horrible. Entre el calor natural del verano y el baile. Demasiado. Horrible. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Brillante. Ajá. Llegó el turno de Adolfito. Adolfito. Chau. Chau. Adolfito. Chau. Adolfito. Adolfito. ¡Gracias! 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 ¡Cambia el ritmo! ¡Cambia el ritmo! ¡Cambia el ritmo! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Suscríbete! ¡Vamos adelante! Miren, así terminamos después del baile, nos tomamos una cervecita, y quedamos derrotados. Y esta es la prueba. No, mañana. Nos damos más ya. Oye, mañana, a todo esto mañana en la independencia de los Estados Unidos o el 4 de julio? Mañana 4 de julio, Estados Unidos celebra su independencia. Y nosotros nos celebramos, ¿cierto? No hacemos muchas actividades. No, pero vamos a ver los fuegos difíciles. Sí. Y eso, aquí derrotados en este parque en Washington, D.C. Nos despedimos, espero que les haya gustado el video. Adiós. Chao.